por nuestro recorrido habitual por el ámbito federal. Vamos a empezar por presidencia de la república. El señor presidente Enrique Peña Nieto entregó obras de infraestructura carretera en Nayarit el día de hoy. La información la tiene Diego Rivero. El presidente Enrique Peña Nieto viajó hoy a Tepic Nayarit para inaugurar obras de infraestructura carretera y reunirse con representantes de la sociedad civil. En esta gira el jefe del ejecutivo entregó la autopista Tepic-San Blas y el libramiento de Tepic que conectará con la carretera México-Nogales. Posteriormente acudió a una comida con representantes de la sociedad civil en donde escuchó sus planteamientos sobre diversos temas. En ambos eventos el presidente Peña Nieto ofreció un mensaje a los asistentes y estuvo acompañado por el secretario de comunicaciones y transportes Gerardo Ruiz Esparza y el de medio ambiente Rafael Paquiano, además del gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval. Para el punto crítico, Diego Rivero. Y en el Senado de la República nuestro compañero Francisco